La naturaleza grita, ¿quién la escucha? Sobre lo que está sucediendo en nuestra casa común, el Papa Francisco expone la raíz humana de la crisis ecológica. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, difícilmente podremos escuchar los gritos de la naturaleza. Entendemos que los enfermos a la vez y discapacitados son seres humanos igual de dignos que los demás antes y después de nacer. De ahí que la dignidad de la persona inspire toda la doctrina social de la Iglesia, a ejemplo de Jesús, iniciador y consumador de nuestra fe. La peor amenaza para el ser humano es desconocer su esencia, desnaturalizarla, recurriendo muchas veces a matar moscas con escopetas para evadir los deberes propios de la justicia y el bien común. Afirma el Papa Francisco que la palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, especialmente cuando es débil. Gracias. Gracias.